El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tenemos bastante información, arranquemos de una. ¿Cómo fueron capturados dos piratas terrestres de la famosa banda de los Montagud? Casi una familia que por tradición se ha dedicado a eso, a atracar, a robar tractomulas. El último fue, el conductor es uno de los Montagud medio hermano de uno de los tipos que ya tenía antecedentes. Se hizo el atracado para robarse un cargamento de soya. ¿Cómo fue que se produce el robo? Que dice la información de la policía. Porque eso es lo que manifiesta. Pero entonces, arranquemos primero con la... El video se lo va a dejar librecito. Sin comentarios del abuso de autoridad de la policía. Piedecuesta. Un policía no puede agarrar a una mujer. No puede tocarla si él no es una mujer policía. Este policía de tránsito para más embarrada la cogió, la abrazó, la bajó de la moto. Teniendo la muchacha los papeles en regla, siendo una trabajadora, abusan estos policías. Señor comandante de la policía metropolitana, estos son los policías que no queremos ver y que usted no detener en la institución. Porque son policías que abusan de su autoridad y por esa gente es que a veces matan policías y llenen policías. Y la gente se tiene que quedarse, de informar o quedarse callada, preferible porque los policías actúan mal y hacen matar a los buenos policías. Los policías actúan mal y hacen matar a los buenos policías. Pero nadie, para mí de todos, nadie le va a aceptar a los buenos policías. Los policías que traigan, le contaron a uno que es eso. Tiene que haber acusado a la policía. ¡Qué boleta! Como nos agarran. ¡Niña! ¡No se va! ¡No se va! ¡Respete! 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 ¡No sea abusivo! ¡Respete! ¡Respete! ¡Ella no está haciendo nada! ¡Respete! ¡Respete! ¡Respeles! ¡Japeles! ¡Respete! ¡Respete! ALespete! ¡No te baje Maceta! ¡No te baje! ¡Lanbando sí hágalo, pero no hay en la foto! ¡Usted no tiene hija, ¿no tiene hija? que no se lleve la moto es justo que se lleve la moto estáis trabajando pero eso fue lo que se vivió en Piedecuesta ¿por qué el abuso de los policías? está bien, hay que atacar el desorden hay que atacar a los desordenados está bien pero la ley 1383, la ley general de tránsito dice que si el conductor del vehículo se hace presente antes de inmovilizar el vehículo en la grúa se debe únicamente hacer el comparendo pero no se debe inmovilizar o sea, ¿aquí cuál es el negocio que tienen los policías? ¿es que están recibiendo mordidas de los de las grúas y recibiendo mordidas de alguien? yo sé que no porque el director de tránsito de Piedecuesta es un señor, es un amigo, Humberto Prada es un señor a carta cabal social y que además le duele que a una pobre empleada como esa le quiten la motico cuando ella tiene los documentos en regla y se hace presente antes de que inmovilice la moto y además, ¿por qué un policía? cobarde tiene que coger a una mujer bajarla de la moto cuando una mujer policiala que debe efectuar el procedimiento según el código interno disciplinario de la policía señor general Neso Ramírez que este video le sirva a usted como prueba para iniciar proceso disciplinario contra esos policías que abusan y que está la prueba está el hecho fehaciente según lo que contempla la ley 906 y usted debe iniciar un código una sanción disciplinaria después de la investigación contra este policía porque ese mismo policía que está comandando el operativo ya en varias oportunidades tiene varias denuncias muchas denuncias en la oficina ¿cómo se llama? de atención al ciudadano de la policía si no, ¿para qué carajos está esa oficina? la verdad que sí, estoy arrecho por eso y yo sé que el general es un hombre de bien el señor coronel mi amigo se me olvidó, bueno, el canoso es un hombre de bien un policía de bien que es justo también porque hay otros policías que los han sancionado cuando ni siquiera se les ha comprobado nada simplemente porque medicina legal les dio una incapacidad a unas viejas que se auto infringieron heridas para después acusar a los pobres policías porque las viejas eran ratas y no les gustó que los policías le hubieran requisado la moto cuando ni siquiera tocaron a las viejas y en este caso sí cometieron un abuso entonces, ¿qué pasa allí? bueno, sigamos Ney miremos a ver qué hay qué hay ahorita de la imprudencia de este motociclista que les pasé el lunes el martes, perdón que cometió una cosa garrafal por no esperarse según se le metió al Metrolínea cuando el Metrolínea iba haciendo el cruce el Metrolínea le partió las dos piernas y al parecer le fregó la columna lo cierto es que parece que al motociclista tiene que mocharle las dos piernas ¿por qué? por afanados ¿y por qué no tenía la póliza? si es por olvidarse manejar le hubieran dado 40 millones de pesos por una póliza que paga 2 mil pesos diarios no más qué tristeza, ¿no? el hecho se presentó en esta esquina frente a la glorieta del parque San Francisco cuando según testigos este motociclista quedó debajo de las llantas de un bus de Metrolínea venía el Metrolínea su recorrido normal y él se abrió para poder tomar acá la curva y el motociclista venía por la parte derecha y tal vez pensó que podía pasar y ahí fue ocurrido el accidente los vecinos se unieron para levantar el vehículo y poder retirar al hombre que quedó aprisionado junto a su motocicleta sí, quedó debajo prácticamente quedó debajo del Metrolínea y pues ahí entre varias personas más o menos unas 150 personas subimos en Metrolínea lo fuimos al Zay y se sacó el señor el cuerpo del señor la motocicleta siguió ahí prensa debajo del Metrolínea el herido fue remitido a la clínica La Merced con seis en sus piernas que lo mantienen con propósito reservado y solo en las próximas horas se conocerá el informe médico que determinará si se requiere amputarle los miembros inferiores sí, grita mis piernas mis piernas y era lo que yo voy a escuchar ahí el resto lleno de gente ahí y ahí se sacó y creo que lo trasladaron hacia una clínica un nuevo hecho accidente de motociclistas en el que también se venían buses del sistema de transporte masivo bueno tenemos un pequeño problema con la imagen pero aquí estamos de todas maneras la imprudencia de los motociclistas por Dios ¿por qué no nos esperamos? ¿cuál es el maldito afán? está bien el tipo del bus de pronto cometió una imprudencia pero yo ¿por qué tengo que ser acelerado y querer ganarle al Metrolínea un carro pesado? yo inclusive veo unas chinchas de motos que cometen cualquier cantidad de imprudencias y yo los veo que van adelante mío y yo lo mejor los dejo que pasen o me les paso por un lado o me les voy lejos porque hay que ser prudentes este motociclista pierde las dos piernas se las tienen que amputar ¿por qué? ¿por qué no se esperó? por no esperarse 30 segundos un minuto que pasara el bus ahora va a tener que esperar toda una vida sentado en una silla de ruedas lo que le quede de vida terrible ¿no? piensen muchachos y además compren la póliza de si es por vida de manejar miren San Gil tengan cuidado a quienes contratan ustedes como muchachas del servicio a lo que fue que me la recomendó mi amiguita que fue que me la recomendó no revise la hoja de vida verifique los antecedentes que la información que ella puso es creíble y que las personas que le pusieron a usted como referencia de verdad sean personas honestas creíbles y miren revisen entre a la página www.policía.gov.co verifique los antecedentes tanto a la persona que está con la hoja de vida como a la que le están recomendando o los está recomendando las que tienen como referencia porque son ratas miren esta vieja robó en San Gil y además otras capturas de un tipo que se la dio muy derecho queriendo agredir a la policía un nuevo hurto se presentó en San Gil ocurrió este miércoles hacia las 6 de la tarde en el barrio San Juan de Dios en la carrera cuarta con calle octava en un apartamento según la policía al llegar encontraron que sujetos habían ingresado a dicha vivienda amordazando con cintas a la empleada de servicio para luego proceder a hurtar dinero en efectivo y joyas según los afectados las pérdidas superan los 4 millones de pesos la empleada del servicio aduce que hicieron un llamado a la puerta golpearon la puerta pues infortunadamente ella no se percata de quien se trataba abre la puerta de la residencia y allí señala que ingresaron dos sujetos quienes forcejearon con esta persona ingresan de manera directa a la habitación y sustraen un dinero en efectivo y unas joyas que en este momento están evaluando su cuantía un valor aproximado de 3 millones de pesos están adelantando todas las actividades se procedió a adelantar una inspección por parte de criminalística así como por parte de las unidades de patrimonio nos llama la atención el hecho de que los delincuentes no revuelcan por decirlo de alguna forma el apartamento sino ingresan directamente al lugar donde están guardados estos elementos en tal virtud y desde allí pues se parte con la investigación la policía investiga con las cámaras de seguridad del sector para ubicar a los sujetos que cometieron el hurto sin embargo la comunidad pide más vigilancia ya que en la zona se han presentado más hurtos en otras viviendas es importante mencionarle y hacer la recomendación a los ciudadanos para que no solo ellos sino también le transmitan a las empleadas del servicio que no abran las puertas sin los debidos avisos sin verificar de quien se trata en este caso que los empleados tampoco tengan la plena certeza de donde se encuentran los elementos de valor y en el caso de emplear personas pues verificar primero de quien se trata no hacer cambios continuos de empleados de servicio tener referencias esa persona fue intimidada con arma de fuego y también fue amordazada bueno el tema del arma del fuego no tenemos claridad que haya sido así si fue amordazada le pusieron una cinta en su boca para evitar que ella emitiera esas voces de auxilio entre otros hechos reportados por la policía fue capturado un sujeto de 59 años pensionado de la policía nacional en la vereda Montecitos Bajo cerca a la estación de servicio La Palo Blanca por el delito de violencia contra servidor público allí en un acompañamiento que se realizaba a la inspección de policía para un procedimiento una persona se opone al desarrollo del mismo de acuerdo a lo que indican los uniformados tomando un arma cortocontundente un machete y un cuchillo pues pretendió agredir a los uniformados y en la reacción de los mismos pues es necesario proceder a su captura esta persona será presentada el día de hoy ante el juez para establecer y dar continuidad a la parte judicial Finalmente otro sujeto de 39 años fue capturado en el sector del Ragonesi después de hurtar un maletín en el bolo ubicado en este punto del puente colgante Allí la comunidad nos alerta por un caso que se presenta en un establecimiento abierto al público que quedan inmediaciones de la entrada al sector de Bella Isla donde es sustraído un bolso que contiene ropa y un DVD estas personas huyen al parecer por el sector de la quebrada allí se despliega un operativo por parte del personal del cuadrante de policía número 2 apoyados por personal del CAIMOVIL y se logra la captura de un ciudadano de 39 años de edad en este momento está siendo judicializado para ser llevado a la correspondiente audiencia practicar primera empresa habilitada en Colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación practicar 632 7878 aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga Domos y Aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los televidentes que siempre están en sintonía yo por aquí tengo en mi billetera los televidentes que siempre nos están viendo los amigos de Acate Motos motor world carrera 27 33 28 los asesores Moisés Álvarez Edison Pico Anjul Marín Nixon Riaño servicio técnico Leonardo Neyer Cristancho y Luis los de amigos de repuesto Wilson Vera que también nos están sintonizando y por supuesto para NECA Nelson Camacho que siempre está en sintonía de impacto seguimos miren la UIS el desorden que esta semana generaron los encapuchados que no son estudiantes son muchachos que con el cuentico de que van a defender a los estudiantes de la arborización que las cámaras de seguridad hacen terrorismo fabrican papabombas le ponen metralla le ponen excremento humano a las papabombas le ponen otras sustancias para causarle heridas y lesiones permanentes a los que son víctimas de esa papabomba sea policía o a quien le caiga y a veces se meten los muchachitos de colegio entonces hay que estar pilas si los muchachos van a estudiar yo he hablado con muchos estudiantes de la UIS si los muchachos van a estudiar a ellos les gusta que tener cámaras de seguridad les gusta que estén vigilando la policía porque ellos van a estudiar ellos no van a portarse como delincuentes a hacer terrorismo yo estoy de acuerdo que la policía entre allá que hagan trabajo de inteligencia junto con las brigadas del ejército la quinta brigada y la policía nacional la CIPOL que se camuflen como estudiantes y se infiltren nada para saber quiénes son los capuchos y que definitivamente los erradiquen porque muchos de los estudiantes con los que yo hablo de la UIS no están de acuerdo con ese proceder y que ellos si hacen una lucha es una lucha por la defensa de la universidad pública pero no como terroristas no portándose como unos delincuentes eso fue lo que pasó esta semana y ahora más adelante les paso otra nota sobre este tema a las 10 de la mañana con papabombas estos encapuchados iniciaron el desalojo del campus universitario dejando ver que su propósito era tomarse las instalaciones del alma mater que unos encapuchados empezaron a cerrar la universidad y a soltar todas las puertas y tiraron como 3 4 papabombas y no se acuerdan y allá están actualmente y cerraron comedores quitaron toda la comida ellos tienen no sé como muchos poderes actualmente los encapuchados tomaron esta buceta y en ella empezaron a recorrer la universidad pidiendo el desalojo de los salones realmente hay un tropez pero no sabemos más la orden fue evacuación total se evacuaron las instalaciones y por eso es que estamos aquí afuera ya esperar a ver por qué sería horas después leyeron un comunicado en el que mencionaron los puntos que los motivaron a tomarse la universidad objetamos de forma contundente la política instalación de cámaras y tala de árboles en el campus de la universidad la cual va encaminada a la persecución y represión del estudiantado en todas sus formas de lucha escudando en el discurso de la seguridad dentro de la universidad pues es que estábamos en la asamblea permanente dijimos que si el viernes no se solucionaba la situación que volvíamos a la asamblea permanente pero no se supo o sea si el consejo superior si confirmó todo lo que se debía derogar entonces pues puede ser un motivo por el cual ellos estén haciendo eso que no se derogó todo y no se cumplieron los acuerdos un pequeño grupo de estudiantes trató de retomar la normalidad en la UIS pero la mayoría se unió a la causa a los encapuchados sobre el mediodía en una maniobra sorpresiva el ESMAD ingresó por la portería oriental que limita con las canchas de tejo y con gases y bombas de aturdimiento enfrentó a los encapuchados pues hay que entender cada posición de todos los estudiantes no te puedo decir en desacuerdo en desacuerdo porque la policía actúa algunas órdenes que les mandan pero también es una manera muy represiva de atacarnos y entrar de esa forma en las afueras también se registraron enfrentamientos entre el ESMAD y otro personal de la universidad a los que se unieron algunos estudiantes de colegios vecinos al final la policía retomó el control del campus universitario en las paredes del auditorio Luisa Calvo quedaron pintados estos grafitis alusivos a la conmemoración del aniversario 51 de las FARC bueno si le están haciendo guerra o propaganda a la guerrilla quienes son los que le hacen propaganda no son los muchachos de la UIS los muchachos de la UIS como yo los estudiantes buenos vamos a estudiar pero también vamos protestamos pero de manera pacífica no como terroristas dialogamos buscamos espacios de concertación protestamos porque nosotros queremos un mejor país una mejor universidad pero no aceptamos terroristas ni aceptan terroristas los muchachos porque quienes son los que guardan explosivos los terroristas quienes son los que guardan grapas puntillas tachuelas para hacerle daño a los policías con las papabombas cuantos transeúntes se han fregado con papabombas de esas cuantos estudiantes de los colegios que ahí se meten de zapitos los estudiantes del colegio Santander también cuantos han sido afectados por las papabombas muchos entonces quienes son los que están en la UIS terroristas guerrilleros o estudiantes buenos los estudiantes buenos quieren estudiar yo he hablado con muchísimos esta semana José ayúdenos mire que los capuchos en la universidad nos tienen jodidos yo no sabía que le decían capuchos para mí son terroristas entonces la policía debe hacer un trabajo allá seguir permanentemente infiltrar gente porque tienen que coger y ojalá como hacían en la otra época que no volvían a saber quiénes quiénes eran los que habían cogido quiénes eran los terroristas porque ni siquiera lo mostraban a los medios así debería ser tras los desmanes la policía reportó el hallazgo de elementos tóxicos y explosivos al interior del claustro universitario dos kilos de pólvora negra un kilo de tuercas tornillos y asimismo dos rollos de papel aluminio los cuales son utilizados para elaborar artefactos explosivos como las denominadas papas explosivas o papas bombas que fueron las que venían haciendo detonar algunos estudiantes al interior de la universidad el pasado miércoles los elementos fueron utilizados por los encapuchados que por medio de este vehículo institucional lo transportaron para hacer efectiva la toma que dejó múltiples daños de igual manera se logra la captura en esa intervención que hace la policía a la universidad al interior de la misma dos jóvenes un estudiante de ciencias humanas y uno de ingeniería mecánica quienes se les encuentra dos cuatro artefactos exclusivos dos a cada uno las autoridades señalaron la posible presencia de infiltrados en la universidad pues además fueron encontrados carteles alusivos a los grupos subversivos se logró incautar al interior de la universidad siete pancartas alusivas a las FARC en su universidad de 1951 todo indica que son jóvenes simpatizantes de esta organización y de igual manera pues no se descarta también la invitación de algunas personas externas a la universidad los artefactos fueron hallados en la facultad de ingeniería mecánica bueno terrible o sea la gente tiene que ir a estudiar vas a estudiar no va a ser terrorismo ni nada parecido quiero saludar a Rubén Darío Durán de muebles Yargi Yargi Jargi Jargi que está en sintonía a Félix Joaquín García también en la calle 18 1239 nos está sintonizando también saludamos a Carlos Becerra en Lagos 1 y a su esposa la señora Doris Birbiescas que vende las empanadas a la entrada de Cajazán ahí Cajazán del bueno Lagos 3 eso no pero ahí cerca del centro recreacional el lago como quien va para Bellavista saludo motero para ella doña Doris vamos a ir a probar las empanadas a ver que tal son no lo que su esposo dijo que eran muy buenas don Carlos Becerra vamos a ir para allá en Ábrego los terroristas siguen haciendo daño cuando no son las farsos le lee leer y son a Cari pobre gente de la provincia de Ocaña allá unos terroristas del EPL instalaron explosivos para cuando pasara la patrulla de la policía de carreteras volarla les falló porque no mataron gracias a Dios a los policías sino que solamente los lesionaron a 800 metros del casco urbano del casco urbano del municipio de Ábrego milicianos del EPL instalaron varias cargas explosivas que fueron accionadas mediante un dispositivo electrónico afectando a dos patrulleros de la policía nacional los uniformados sufrieron laceraciones en los brazos y la cara pusieron un artefacto explosivo lo cual lo activaron al paso de una patrulla de la policía de carreteras desafortunadamente pues tuvimos un policía herido que en este momento pues está en atención médica el acompañante de él el su intendente pues inicialmente precisamos que había algún tipo de herida pero fue revisado por los galenos de Ábrego y fue dado de alta sin ninguna novedad tras la evacuación de los heridos en el lugar de los hechos fueron encontrados 75 metros de cable duplex así como pedazos de láminas metálicas y grapas con las que se causaron las heridas a los policías aparecer este acto terrorista de acuerdo a las informaciones que nos han llegado es perpetrado por los terroristas del EPL que quieren de alguna forma inducir a la ciudadanía al terror en esta vía ya la vía está totalmente controlada revisada por antiexplosivos en el sector la policía de Norte de Santander pidió a la comunidad brindar información que permita identificar a los autores de este atentado que generó pánico entre la comunidad abreguense ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6840576 6183871 carbón y leña Cañaveral ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en este mes de las madres bicicletas Milán tiene el regalo perfecto para mamá para que mamá se ponga más bonita y cuide su salud en bicicletas Milán bicicletas estáticas elípticas magnéticas gimnasio multifuerza bicicletas y mucho más bicicletas Milán para mamá el regalo perfecto todo a precios de mayorista compruébelo seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero quería saludar a los presidentes de clubes de motos que mañana sábado nos vamos a reunir con el propósito de bueno tenemos este problema con este cable ya tratamos de solucionarlo que nos vamos a reunir con los presidentes de clubes de motos y la vereda ciudadana poder motero para definir una serie de acciones en torno a las cámaras de seguridad que quieren instalarse en Bucaramanga y a lo que va a ser el trabajo de los motociclistas para evitar que los políticos de siempre lleguen a los consejos y nosotros tener nuestros propios candidatos eso vamos a definir mañana en la reunión que tenemos con todas las organizaciones ya confirmaron muchos y ahora de esos presidentes que confirmaron se han cumplido de verdad lleguen como deben llegar como se comprometieron voy a decir quienes se comprometieron Walter Granado William José Felipe Alex Andrés Julián Fabián Díaz Caricatura Danava Monster Club Gonova y Querreas Álvaro Rueda CBF Braulio GS José Ramínez Jonathan de Club R15 Juan Andrés y Ferley ya hasta el momento vamos 17 personas de los 26 que tenemos en los clubes de motos faltan los de los clubes de ciclas y clubes de carros que también deben participar porque ellos se verán muy afectados con este tema y con el cuentico habrá que salió el director de tránsito del alcalde para cumplir una acción judicial hicieron disque en la 27 marcaron disque una línea amarilla y unas ciclas para decir que eso es ciclovía eso hay que demandarlo eso no es así se imagina donde un ciclista vaya por ahí y un tachista le saque la mano alguien le saque la mano para recoger la carrera al tachista se le tire como ha lesionado mucho motociclista ahora como era con un tachista con un ciclista pero increíble eso hay que demandarlo seguimos los derechos del capturado se lo leyeron a el desgraciado de ese asesino cobarde que violó a un bebecito a un niño de 3 años que además de violarlo lo mató lo tiró a una laguna este desgraciado en el cimití en el sur de Bolívar así fue que cogieron esta rata miserable El comandante de la policía del Magdalena Medio Coronel Oscar Octavio González Parra informó sobre los hechos que llevaron a privar de la libertad a Devinson Castillo Tres Palacios alias Hecho por el homicidio agravado en concurso con acceso carnal violento en menor de 14 años Este es el caso del menor de tres años abusado y muerto en el municipio de Cimití sur de Bolívar Si, gracias a la acción oportuna de la policía nacional se logra la captura de este sujeto conocido con el alias De Hecho de 41 años de edad por orden emanada del jugado promiscuo del municipio de Cimití por el delito de homicidio y acceso carnal abusivo en menor de 14 años Luego de leerle sus derechos la policía procedió a capturar a este hombre que posteriormente en audiencia pública confesó su crimen Todo parece indicar de acuerdo a las informaciones preliminares que este señor mediante engaños entregando dulces y otros objetos a este niño de tres años lo llevó hacia una zona apartada donde después de accederlo carnalmente procedió a causarle la muerte lanzándolo hacia la ciénaga de Cimití esto esto inmediatamente nos motiva a enviar una comisión especial de la seccional de investigación criminal quien apoyó las labores de los policías de este municipio y se logra la captura y se deja a disposición este sujeto De acuerdo con el coronel González Parra alias Hecho utilizó métodos para llamar la atención del menor como dulces y dinero por eso es que usted debe advertirle a sus hijitos menores a los niños que no le reciban dulces ni al primo ni al tío si no es el papá y la mamá si no están presentes yo tengo tres sobrinitos pequeños el menor de ellos tiene dos va a cumplir tres añitos y yo al niño no le doy un caramelo porque yo fui quien le sugería al papá y a la mamá que si no estaban ellos presentes y el niño los miraba a ellos para que el papá las autorizara que no se le podía entregar el caramelo y el niño no lo recibe si no están los papás porque yo le he puesto la trapita al niño de que a ver si el niño es obediente y si seguro que el niño es obediente yo le digo no porque mi mami no me deja dice el bebecito en su lengua que casi no lo entiendo y si está el papá y la mamá si me recibe el caramelito el resto no así deben enseñar los papás porque con eso se evitan mire la tragedia no solamente de que lo violen sino que lo mató el desgraciado y lo tiró a una laguna que tal eso no Dios mío bueno esta campaña que están haciendo un club de motos perdón una empresa es una empresa de Bogotá pero bueno quiere recolectar que la gente regale no ellos y ellos también dicen que aportar no sé si así es cierto un millón de vasos de leche para los niños de las escuelas que van a estudiar todos los días a veces hasta sin desayuno el objetivo es recolectar un millón de vasos de leche por los niños de escasos recursos es una alternativa y es una ayuda muy significativa de la empresa Alquería para la nutrición de la niñez aquí en Colombia por seis años consecutivos Alquería a los 14 bancos de alimentos en el país a Soleche la fundación es Abaco y Saciar han liderado la Lechetón que esta vez se hace desde Bucaramanga estamos ya casi en 300 mil personas apoyadas y queremos llegar al millón de personas apoyadas por la red de bancos de alimentos la idea es que con subir una fotografía de sí mismo a las redes sociales con el hashtag numeral una selfie por los niños usted pueda contribuir con la causa por cada selfie que se tome la gente durante el mes de junio el mes de la leche si la marca con el numeral una selfie por los niños nosotros podemos contabilizar cada hashtag y cada hashtag representa 10 vasos de leche que alquería van a donar en nombre de esta persona que se quiso pues unir a esta causa y básicamente pues los vasos se donan pero se genera conciencia que hay un niño que no tomó más de leche hoy y con esa foto que se toma la persona y manda con el hashtag por Twitter o por mail o por Facebook podemos llegar a ese niño adicional pero sobre todo que quede la imagen dentro de la persona que se tomó la selfie de que ayudó a donar y que puede seguir ayudando de muchas maneras más según cifras del Instituto Nacional de Salud un niño menor de 5 años muere cada 33 horas por desnutrición la campaña se hace en el marco del Día Mundial de la Leche este próximo primero de junio Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa Santanderiana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu discovery 125 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto el defensor de los motociclistas como ve según William Ramírez de Oro Noticias saludos a mi amigo Brasiliano Jiménez a César Heredia y a Carlos Julio Castellanos que así no sé yo no le simpatice mucho yo no hago sino orar por él para que le vaya bien para que Dios lo bendiga a Carlos Julio Castellanos que es una persona muy trabajadora muy social tiene sus cosas pero bueno es una bendición de Dios que haya sobrevivido en un medio independiente porque hacer televisión no es fácil y crear empresa de televisión es muy difícil por eso yo felicito a Carlos Julio al ingeniero Brasiliano Jiménez a César Heredia al doctor Oscar Fonseca de Oro Noticias de Prensa Libre por el trabajo que están desarrollando mis bendiciones para ellos y ahí les colaboramos en lo que sea y gracias por lo que Dios me da a través de ellos ellos hicieron en el noticiero William una noticia sobre la estafadora que 52 años la vieja vivía en Bucarica pero aparentaba que era una ricachona y que vivía en los mejores barrios que tenía joyas que tenía celulares de Alcatacama que falsificaba los documentos de los dueños de los lotes en los que ella veía casas que se estaban vendiendo y ella las ofrecía muy baratos haciéndose pasar por la dueña colocándole la foto de ella a una cédula falsa a una cédula que falsificaban entonces muchos notarios se prestaban para eso porque no verificaban en las notarías que lo que firmaban que la cara de quien aparece en la cédula original con la que aparece en la cédula que está haciendo el trámite de la nueva escritura concuerde no sea que la verdadera ¿cómo es que se produjo esa captura de esa vieja? Esta mujer es Eunice Marín de 52 años conocida como la reina de la estafa quien de acuerdo con las investigaciones de la SIJIN se dedicaba a hipotecar inmuebles que no eran de su propiedad por los cuales recibía sumas entre 60 y 100 millones de pesos todo esto era a través de la falsedad de documentos de la falsedad de los nombres porque utilizaba otros nombres de realmente de los titulares de los predios y finalmente cuando las víctimas iban a posicionarse en los predios pues encontraban que esos predios realmente no correspondían a esta mujer y pues ya cuando iban a ubicar pues de manera inmediata ella desactivaba los teléfonos y cambiaba nuevamente de su aspecto físico la forma de operar de esta mujer también incluía los cambios de su apariencia física como lo demuestran estas fotografías y utilizando cédulas falsas para identificarse con otros nombres también en la investigación se puede establecer que ella realizaba algún tipo de cambio del aspecto físico a veces con el cabello largo cabello corto de igual manera pues tenía una fluidez verbal lo que también permitía engañar y convencer a sus víctimas y de la misma manera usaba también teléfonos celulares de alta gama y también vehículos lo que permitía que las víctimas creyeran que era realmente una mujer prestante en la ciudad de Bucaramanga son siete los prestamistas que han denunciado haber caído en la red de la llamada Reina la Estafa estas personas denunciaron que conocieron el acciónal de la mujer cuando los legítimos propietarios de los predios hipotecados presentaron sus reclamos en nuestro momento tenemos siete denuncias pero sabemos que pueden haber muchos más y aquí pues invitamos a la ciudadanía para que se acerquen a la Sijín y hagan o a la fiscalía y hagan las correspondientes denuncias la mujer fue enviada a la cárcel de mujeres de Chimitá y aunque no aceptó los cargos deberá responder por los delitos de fraude procesal uso de documento falso y estafa grabada entonces vamos a ayudarle al señor general Nelson Ramírez comandante de la policía metropolitana a mi amigo el coronel Raúl Pico y a su señor esposa como era la apariencia que tenía la vieja porque hay solo siete denuncias pero según me me dicen muchos asesores inmobiliarios entre ellos mi hermano que gracias a Dios no cayó que tiene una inmobiliaria cuando usted quiera comprar o vender busque en internet inmobiliaria El Cacique en Google busque inmobiliaria El Cacique es mi hermano Edgar Velásquez y allí junto con su esposa Viviana le pueden ayudar a conseguir un lote a vender un lote una casa pero con todas las de la ley legal porque uno no se puede confiar hoy día de nadie entonces por esa razón yo los invito a que visiten la página de mi hermano en Google inmobiliaria El Cacique para que usted haga el contacto de los negocios bien hechos y sin necesidad sin el riesgo perdón de que lo vayan a tumbar porque esta vieja ha cambiado la apariencia y el general dijo si hay más denuncias sabemos que hay más denuncias hay solo siete denuncias pero muchos fueron los estafados de pronto les voy a mostrar ya la foto de la apariencia de la vieja otra vez esta es diferentes apariencias tenía la vieja para estafar vea si usted sabe si usted hizo un negocio con esta señora y usted no denunció vaya a la Sijín amplía la denuncia porque ratas como esta hay que ponerlas en la cárcel en la cárcel dejarlas durmiendo un buen rato vuélvame a pasar la imagen porque aquí está muy bacana está muy buena esta es fea primero churca y lo de gorda no se le quitaba la apariencia gorda es fea la vieja segundo con el cabello corto y liso y hecha hacia abajo y vea hacia tercera y vea la otra churca y chiquita también y vea y esta es la jugada que tal esa vieja esa era la estafadora la vieja que cogía los certificados libertad y tradición miraba a quien figuraba en la cédula la buscaban iba donde los que falsifican algunos que se prestan para eso hay que buscarlos los que son diseñadores que se prestan para falsificar cosas la Sijín debe también caerles porque eso hacen parte de esa red por ganarse dos mil o tres mil pesos que les pagaba la vieja por cambiar la cédula o por cambiar la que le hiciera photoshop a la foto de la cédula y cambiarle la apariencia y también deben meter a los notarios suspenderle la licencia a esos que le prestan para todas esas vagabunderías en Málaga y los municipios de García Rovira están alertas por la llegada del Chiquiñuña que ya se ha presentado en algunos municipios especialmente los que son calientes bueno en Málaga no tienen ese problema aquí habla un funcionario de la Secretaría de Salud pero el tipo hablaba y hablaba parece que no le fuera le da miedo como si le fueran a quitar el micrófono pues Lideradas por el Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil cientos de personas se desplazaron por las calles más céntricas de Girón para decirle no a este flagelo Salimos a las calles con los mismos niños diciendo no al trabajo infantil con carteleras que se están haciendo desde todas las instituciones educativas durante todas las semanas estuvieron trabajando hoy se sacaron esos trabajos a la calle Durante el recorrido se entregó material informativo referente a la ruta a seguir para denunciar y recibir información sobre los casos de vulneración de los derechos en los menores Los niños que no aprovechen la oportunidad de estar en unas aulas sencillamente se ven afectados a no tener un proyecto de vida que les permita a ellos tener una calidad de vida A la actividad se vincularon varias instituciones educativas que destacaron la importancia que representa para su desarrollo el acceso a la educación y a espacios que permitan el desarrollo lúdico, mental y deportivo de los menores Recibimos la invitación de la alcaldía y nos pareció muy oportuno también participar porque estamos de acuerdo con el no al trabajo infantil Para mí es mejor estudiar porque en el futuro uno tiene más oportunidades para su familia para sus hijos y crear una carrera como profesional es muy importante La administración municipal desarrolla frecuentes acciones para identificar a los niños y niñas vulnerados para garantizarles la restitución de sus derechos Los agentes que contratan a esos niños como son el sector del comercio es llamado en estos días por nosotros por la administración municipal a que entienda que el niño debe estar en el aula de clases que el niño debe estar divirtiéndose el niño debe estar formándose el niño debe ser feliz para que el niño sea una mejor persona en el futuro sea un adulto que quiera la misma sociedad y que quiera la comunidad Para continuar con el propósito de estas acciones el próximo 6 de junio se desarrollará una jornada donde se le prestarán una variedad de servicios a todas las familias de la Ciudadela Nuevo Girón esta es una invitación para que los adultos protejan a los infantes y así contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa en la Villa de los Caballeros Bueno, esta nota disculpe me correspondía era la marcha que se hizo en Girón en contra del trabajo infantil para que los niños se dediquen a estudiar y las niñas y no se dediquen a otras cosas diferentes porque, ojo papá lo que voy a decir a mí se me han ofrecido niñitas de colegio que no tienen sino 15, 16 años que les dé algo y yo les seguía el juego la cuerda pues ¿cuánto es lo que tengo que darle? ¿cuánto es algo? dijo 50 mil pesos y me recarga el celular cada vez que yo lo llame ¿de verdad? oye, ¿y usted por qué hace eso? ¿su papá sabe y su mamá sabe que hace eso? nunca me le ocurre que ellos saben supuestamente yo me voy para el colegio a estudiar y llego al colegio pero yo llego al colegio me voy con un uniforme y en el bolso llevo otra ropa para que me vean los amigos y dije ¿cuáles amigos? pues los que me pagan los que me contratan pilas porque hay banditas de niñas especializadas en eso en prostituir a las otras niñas de los colegios están cogiendo la niña más bonita les ofrecen plata les ofrecen celulares de alta gama les dan la plata para que compren los celulares y que ellas les paguen con servicios sexuales a los clientes que llamen a los producenetas vea, tiene una cita con tal señor en tal parte o porque eso se está dando eso es trabajo infantil vamos con nuestros anunciantes aquí en pracho autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las barcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones pracho autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos pracho autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en este mes de las madres bicicletas milán tiene el regalo perfecto para mamá para que mamá se ponga más bonita y cuide su salud en bicicletas milán bicicletas estáticas elípticas magnéticas gimnasio multifuerza bicicletas y mucho más bicicletas milán para mamá el regalo perfecto todo a precios de mayorista compruébelo practicar primera empresa habilitada en Colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación practicar 632 7878 que bien practicar saluda la doctora ya de magret a Nelson a Josué y a todos los instructores de motos y de carros de practicar miren la cumbre lo que ocurrió con ese aguacero de esta semana terrible se rebosó el alcantarillado mal servicio de la empresa alcantarillado de Santander ah pero el recibo si les llega a los usuarios nos llega tenemos que pagarlo con sobretasa ambiental para doña Consuelito también no que es la que autoriza para que tumben los árboles la directora del área metropolitana de Bucaramanga doña Consuelito es la que nos ayuda a que tengamos un ambiente super pesado porque el aire y la calidad de vida de la contaminación se daña con la tumbada de todos esos árboles es increíble pero nos cobran bastante y que pasa resulta que no hacen un carajo por el alcantarillado los gerentes que llegan allí solamente es a pelechar a buscar que se llevan que encuentran todos no hay uno que se salve son los de la empresa alcantarillado de Santander entonces miren lo que pasó en la cumbre quien le va a pagar a los centromésticos la pintura los daños tres de la mañana inició el calvario para los habitantes del barrio Halares de la Cumbre terrible todos gritaban las señoras lloraban todos salían esto aquí en mi casa dieron a guardar un poco de cosas porque eso se estaban hundando se estaban lavando todo esa mañana terrible porque cuando imagínate cuando comenzó a bajar toda esa agua de las calles de arriba y de esta otra calle eso parecía un río y entonces cuando sube que comenzó a taparse el tubo y entonces comenzó a llenarse el pozo ese se llenó el pozo ese y cuando comenzó a flotar agua para las casas y la gente gritaba y nos tocó salirnos todos porque qué más el hogar de bienestar que funciona en el sector cerró sus puertas por las afectaciones hoy no pude prestar el servicio por la emergencia en el piso eso no se ve pero el agua se está filtrando por debajo según las autoridades los daños se deben a la ruptura de un tubo matriz de agua potable por un colapso de una vía una capa asfáltica que se vino abajo por entre el entre los barrios García Echeverri y ahora de la cumbre el colapso se debe por una filtración de un tubo que se rompió de la tubería del acueducto de Bucaramanga y pues genera ese colapso por la infiltración que estaba generando el tubo al haber el colapso pues este hueco que genera este daño se tapona de agua la empresa EMPAS realiza lo que es una evacuación del agua por parte manual el agua se sale por el alcantarillado de EMPAS va para la parte baja ya para el alcantarillado y hasta el momento pues no se reportan daños en vivienda que hayan habido heridos lesionados no en el momento no hay unas afectaciones menores en unas casas que son los pisos levantados que se les haya metido el agua pero hasta el momento no tenemos ninguna queja oficial donde hayan sufrido alguna afectación las familias la situación más crítica la viven los hogares de estos tres barrios por la falta del vital líquido afortunadamente como llovió pudimos aparar agua y recoger para los baños así para lo más necesario pero para comernos ha tocado comprar porque ya una semana prácticamente que están adelantando esto y cada vez quitan el agua increíble pero ¿quién le va a pagar los daños? ¿quién le va a pagar la pintura de las casas por el agua que se metió allí del jardín infantil ese del colegio? ¿quién le va a pagar los electrodomésticos? las redes eléctricas la reparación que tienen que hacer ustedes deben demandar mire yo desde ya como asesor jurídico perdón como abogado que soy les digo que se busquen un asesor jurídico yo no ejerzo el derecho no me busquen para nada ni para consejos porque no se los voy a dar jurídicos pero porque ejerzo el periodismo me encanta servirle a ustedes a la gente pero busquen si un buen abogado ojalá vayan a una universidad que tenga consultorio jurídico son los mejores abogados primero porque no le cobran un peso y segundo porque esos que están haciendo la judicatura o que están haciendo la práctica pues como abogados para que lo entiendan usted mejor hay otro término pero yo digo la práctica como abogados ellos son los mejores porque el decano los vigila para que lleven los procesos y depende de eso les da una buena nota y se agradudan bien por eso vayan instauran una demanda colectiva a todos los que se dañaron saquen de fotos videos a los daños de las casas a los aparatos que se les dañaron y demanden a la empresa de alcantarillado de Santander porque eso es por pura pura falta de mantenimiento del alcantarillado que se rebosó entonces ya saben ustedes ahí les dejo la esa pepita ¿cómo fue que capturaron a dos tipos la primera nota que les iba a mandar perteneciéndoles a una banda que llaman los de los Montacud que uno de ellos tiene muchos antecedentes varios esa familia como que se ha dedicado a eso lamentablemente es así el conductor de una tractomula consiguió trabajo no sé cómo le dieron trabajo no verificó antecedentes el dueño de la tractomula el tipo según la policía se hizo el atracado se hizo el robado para que lo amarraran para que lo dejaran lo amordazaran y lo botaran pero para poderles robar la carga a la tractomula para poderse robar con la complicidad del medio hermano qué tal esas bellezas robaron descargaron la tractomula estaban vendiendo soya en algunos sectores mucho más barata un cargamento grandísimo que valía una millonada ¿cómo fue que los capturaron? ¿qué dice la información? los delincuentes eran conocidos con el alias de los Montaguds ejercían la piratería terrestre en varias vías del departamento especialmente la que conduce a la costa atlántica generalmente se presenta entre Río Negro y el municipio de Aguachica los hombres fueron capturados por las autoridades momentos en que cometían un autorrobo de más de 10 toneladas de maíz el conductor del vehículo participó en el autorrobo en compañía de un medio hermano alias Camacho quien a través de la investigación se pudo establecer que es el líder o el cabecilla de esta organización el operativo se logra luego de un trabajo largo de investigación dos integrantes más de la banda fueron detenidos se le imputaron cargos por el delito de hurto en los ejes viales ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar CarAudio 2015 con la presentación de Tálmata y Twister el rey campeonato nacional de sonido sobre ruedas además el show de las chicas CarAudio junio 6 al 8 en Sanfer boletas ticket shop domicilio 635-7000 domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero mire como un tipo que había liderado una banda de narcotraficantes un venezolano quiso entrar de agache por la frontera colombiana sin embargo tenía al parecer un pasaporte falso pero le miraron la huella de atilar y en la huella de atilar resulta que le apareció el verdadero nombre llamaron a la Interpol porque el tipo tenía orden de captura un venezolano que lo cogieron cuando iba a pasar el puente internacional ahí en Villa del Rosario en la parada en la parada el pacha del Olmo fue capturado en el puesto de control migratorio de Villa del Rosario cuando pretendía ingresar a territorio nacional el detenido se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2008 luego de permanecer recluido en una cárcel de Tenerife España por hacer parte de una red dedicada al tráfico de cocaína la cual funcionaba entre Colombia Venezuela Senegal y Gambia se coordinó con la Sijín se pudo establecer que a través de Interpol tenemos un ciudadano efectivamente con una circular roja un ciudadano venezolano esta persona estaba solicitada en extradición Sacha del Olmo era también uno de los cabecillas de una banda dedicada a traficar narcóticos de alta pureza en Canarias por lo que fue condenado a 140 años de prisión y una multa que supera los 3 millones de euros nosotros lo dejamos a disposición del fiscal general de la nación y el fiscal hace ya las coordinaciones correspondientes con las autoridades judiciales del país que solicita precisamente en extradición para ser entregado posteriormente el ciudadano venezolano fue puesto a disposición de la Sijín de Cúcuta para que adelanten los trámites para su judicialización y deportación bueno pues esos son los narcos que hacen quedar mal a los buenos venezolanos a los buenos amigos venezolanos mañana tenemos reunión con los presidentes de clubes de motos y ojo porque se formó una asociación disque de clubes pero no es una asociación de clubes que usted no le vea la cara de idiotas presidentes de unos clubes que se fueron para allá a reunirse porque un tipo que lo maneja es del club pulsa el santander y cree que los demás son iguales de idiotas iguales de lambones a él y que le lamen al director de tránsito y que al alcalde de Bucaramanga con un tarantra y si le dicen que sí a todo ojo porque eso es politiquería que hacen que la caravana navideña ¿quién es? politiquería que hacen que el campeonato interclubes de fútbol politiquería que el campeonato de minimotos la competencia de minimotos politiquería los clubes nos ofrezamos para eso los buenos motociclistas señoras y señores nos vemos Dios me lo bendiga que tengan feliz noche chao aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira que la universo es el Joey lo he lo he o lo